Pero al final te entregué tranquilo de tu corazón y al tiempo de mi vida Yo te amo, yo te amo Yo te amo, por sobre todo las cosas Tú lo hablas de unir, en el robo de arreglar Me parece por curar, me parece que nada Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desagerar si no puedo conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Una marcha yo de mí, para no vernos más Total que más me da Sé que sufriré, pero al final te entregué tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo ¡Aplausos fuerte, aplausos fuerte! ¡Aplausos, Cristian!